¿Estás bostezando? ¿Mientras lo estoy explicando? ¿Eh? ¿Has oído lo que he dicho? He dejado de escuchar cuando has dicho lo del plan. Vale, Don Limpio va a su rollo. Verás, lo de no improvisar no es algo que suelan hacer ellos. Ah, ¿y qué es lo que hacen exactamente? Dar panes, como tortas. Sí, eso es. Vale, acercaos, por favor. Señor Lord, ¿puede pedir a su gente que forme un círculo? Señor Lord, estar Lord me vale. Tenemos que converger, porque si nuestra actitud aguerrida es lo único que... Tío, no nos llames aguerridos. No sabemos qué significa. Somos optimistas, sí. Me gusta tu plan, salvo que es un asco. Así que deja que yo haga el plan y de esa forma quizás sea muy bueno.